Y ahora tenía que reservarme un espacio, lógicamente, para el FC Barcelona, porque a pesar de que para mí la actualidad acopa completamente, completamente el tema de Vinicius Junior, lo cierto es que el Barcelona jugaba ayer el Joan Gamper, había mucha ilusión, mucha emoción por ver el nuevo proyecto de Flick, me parece que vi a Mr. Seita en un tuit por ahí de hoy empieza el fútbol de verdad, bueno, pues el fútbol de verdad, ahora claro, ya están intentando minimizar la derrota, no, es que tampoco, es que era un partido pretemporada, que tal, claro, claro, pero antes del partido estaban, vamos, que se iban a comer, el mundo. Bueno, voy a intentar, obviamente, además esta temporada en general, y lo digo sinceramente, porque a mí, personalmente, me parece que Hansi Flick es un proyecto, o es la primera piedra de un proyecto serio por parte del FC Barcelona, es lo poco serio que queda dentro de ese club, pero sí que es verdad que lo voy a hacer con todo el respeto, porque creo que Hansi Flick sí que puede hacer un buen papel en este FC Barcelona, pero lógicamente tiene mucho camino todavía que rodar, eso es evidente, con lo cual mi análisis va a ser lo más serio posible, ¿vale? En el sentido del respeto que tengo a Hansi Flick para con el FC Barcelona, pero el asunto es que vamos a empezar por, en orden de importancia, de menor a mayor, y es que ayer, precisamente, la primera mala consecuencia para el FC Barcelona fue que Hansi Flick se ha encontrado con que hay dos jugadores, que en teoría son dos primeros espadas para el FC Barcelona, como Gundogan y Lewandowski, que se lesionaron, o por lo menos se retiraron con molestias, y lógicamente esto es apenas cuatro o cinco días del comienzo de la liga, una muy mala noticia, Gundogan y Lewandowski, más problemas para Flick, ambos se retiraron tocados del partido ante el AS Mónaco, el centrocampista alemán apenas duró 15 minutos sobre el césped. Bueno, no tengo que contaros que, lógicamente, ahora tiene que recomponer el equipo, y que esto, evidentemente, es un problema muy grave para él, porque, en definitiva, Gundogan y Lewandowski no son un jugador cualquiera, sino que, en definitiva, son jugadores que tienen y atesoran muchísima experiencia, y que, por tanto, pueden ayudar al equipo, un equipo realmente joven o con muchos jugadores jóvenes, a salir adelante y a saber cómo tienen que hacer las cosas, a pesar de que yo creo que la voluntad siempre va a estar ahí, ¿vale?, pero le han aparecido, pues, estos dos inconvenientes que, como digo, a tres o cuatro días de la liga, pues, les vienen bastante mal. Pero, en cualquier caso, como digo, el tema no es la lesión de Lewandowski o de Gundogan, sino la imagen ofrecida, que fue la de la poca intensidad, con muchos problemas, muchos temblores en defensa y con pocas ideas en los metros finales. Ese fue, en definitiva, el dibujo de un equipo, el de Flick, que, como digo, todavía tiene que asimilar un montón de conceptos básicos del alemán. La intensidad, el orden defensivo, la organización táctica, las transiciones y, por supuesto, la finalización, ¿vale? Eso es un poco lo que yo hago de análisis resumido. Pero, claro, el problema viene cuando muchos culés nos quieren decir y aleccionar que, si los madridistas decimos que los partidos de pretemporada nos dan igual, pues, que, bien. Pero que si pierden ellos un partido de pretemporada, que, automáticamente, es el fin del mundo. Y juegan con esa supuesta hipocresía y ese supuesto doble estándar del madridismo. Pero, dejadme que les diga, dejadme que os diga que este 0-3 frente al Mónaco es un partido que, sí, de pretemporada, pero, cuidado, estás, número uno, en tu estadio, número dos, jugando tu torneo. O sea, estamos hablando de la disputa del John Gamper, donde ya tienes que salir medianamente enchufado. Obviamente, no cuenta como un partido, por ejemplo, de Liga o completamente oficial, como podría ser uno de Champions. Pero ya, ante tu afición, en tu estadio, donde, de alguna manera, esto es un ensayo para el primer partido de Liga, obviamente se tiene que ver otra cosa. O sea, tú no me puedes comparar un 0-3 en un John Gamper en tu propia casa con un partido remoto en Estados Unidos de una competición que ni es tu torneo, ni es tu competición, ni es tu casa, ni es tu estadio, ni es tu afición. Es tu afición, pero no es tu afición local, me refiero. Evidentemente, no puede ser comparado. Y encima es un 0-3. O sea, una cosa es perder con el Barcelona en penaltis, por ejemplo, o incluso un 7-3 frente al Atlético de Madrid. Es que no tiene nada que ver, ¿me entendéis? Porque, en definitiva, te has ido a Estados Unidos para hacer dinero, hacer caja, y se acabó. No vas a probar nada y simplemente vas a mover un poco a los jugadores y ya está. Pero, como digo, este 0-3 en casa es humillante, es vejatorio y, lógicamente, el Barcelona debería sacar muchas conclusiones al respecto. Por eso digo que este equipo debería haberse tomado este torneo mucho más en serio. Y encima estás perdiendo con un equipo, con un Mónaco, que, bueno, pues tampoco es un equipo que vaya a aspirar a todo este año, y mucho menos en el panorama internacional. Una cosa es que te enfrentes a un Chelsea, bueno, que es un Chelsea en horas bajas, o un Milán, más cerrado, pero es un equipo de élite europeo, o un Barcelona, que, lógicamente, o teóricamente, tiene que ser también uno de los grandes. ¿Qué enfrentarte a un Mónaco? Que, en definitiva, no es un equipo que vaya a ser de la superélite mundial. O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. Y lo mires por donde lo mires, punto por punto, la comparativa no da para más. Y que me vengan los culos diciendo que es que es un partido pretemporada, que daba igual, que no sé qué. Sí, sí, daba igual hasta que visteis el resultado. Pero antes del partido no daba igual, porque antes del partido, bien que emocionabais y calentabais el ambiente, ya verás, no sé qué, la nueva temporada de Flick, esto huele a sestete. Es que esto huele a sestete es lo que he llegado a leer en algunas cuentas del FC Barcelona. O sea, es que he llegado a leer esto. O sea, esto es serio, ¿vale? No se están enterando de que para relanzar un proyecto, que encima viene de otro proyecto fracasado, que es el de Xavi, evidentemente hace mucha falta, mucho tiempo y paciencia. Y encima con jugadores como Fermín, como Cuarcy, como Gabi cuando se recupere, Pedri y tal, no sé qué. O sea, que son jugadores todavía jóvenes que tienen que asimilar nuevas ideas completamente opuestas a lo que han visto en Xavi. O a lo mejor no totalmente opuestas, pero casi. Entonces, de verdad, que no me vengan con determinadas cosas, porque al final se están haciendo un mal favor a ellos mismos. O sea, a mí me da igual, pero el problema es que ellos no están queriendo ver la realidad de las cosas. Así que, por supuesto, ya voy con la tercera. Pasó lo que pasó y lo que tenía que pasar en el chiringuito, que fuera y más o menos que un J. Jordi completamente desquiciado. Y precisamente con un roncero que aprovechó, lógicamente, para picarle de alguna manera, para que viera que efectivamente la cosa tal y cual. Y al final, este J. Jordi explotó y estuvo a grito y a chillo pelado. Y esperaos que esta me parece a mí que no va a ser la última en la temporada. Escuchadlo vosotros y luego ya lo comentamos tranquilamente. Escuchad. Que al día, hoy, con un gumper, con un amistoso, nos deis por muertos. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Porque puedo entender que en la situación del Barça estamos cabreados, porque tenemos ganas de ganar. Porque tenemos ganas ya de una vez de dar un golpe encima de la mesa. Porque creemos en este proyecto, creemos en Flick y en todo lo que venga, y en los canteranos más que nunca. Y no voy a permitir que hoy, no sé ni qué día es, de agosto, nos deis por muertos. Esto es muy largo. Y creo más en el Barça que nunca. Porque sí, porque lo hago cada temporada, y esta temporada no va a ser otra. Estoy seguro con este Barça. Con estos canteranos yo voy a la guerra. Voy a morir con ellos. Porque ellos lo van a hacer por nuestro escudo. Ya está bien, hombre. Con un gumper nos dais por muertos. Con un gumper nos dais por muertos. Ahí está un poco el gran problema, que no quieren ver lo que es la realidad. Y la realidad es cuece, y es dura, y dice yo con estos canteranos voy a la guerra. Bueno, pues, y voy a muerte. Bueno, pues es que el problema es que llevas muerto ya varias temporadas. Porque también con Xavi ibas a la guerra. Y con este entrenador Setién. Y con el otro, y con el otro, y el de la moto. Y lógicamente al final el problema es que acabas muerto varias veces. Pero bueno, como esto sale gratis y volverán a renacer. Y a revivir. Y a replantear el proyecto y todo este tipo de cosas. Ya digo que yo a Flick lo respeto bastante. Y creo que es un buen entrenador para el FC Barcelona. No lo toméis por el lado contrario. Pero sí que es verdad que es que necesitan tiempo. O sea, que es un equipo que se tiene que rehacer de sus cenizas. Y lógicamente esto lleva tiempo. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces poco a poco irán levantando y remontando. O veremos a ver si salen adelante. No lo sé. Vale de momento. Va a tomar tiempo. Ya digo que no se llamen a la ilusión. O a la ilusión excesiva. Porque si no, desde luego no van a tener nada que hacer.